Necesidades tan vitales como acceso al agua potable no están garantizadas. La educación, pese al 4% del PIB hacinado, sigue siendo de muy mala calidad por la ineficiencia de las autoridades. La ciudadanía es rehén de la delincuencia común y política. El gobierno carga el peso de la crisis sobre el cansado hombro de los hombres de los sectores populares, desatando una escala inflacionaria que aumenta dramáticamente el hambre y la penuria entre los sectores empobrecidos y comerciantes e industriales. Las comunidades se levantan en resistencia contra estas amenazas en nuestra supervivencia, contra la presa de cola en Yamasá, contra la bolsa en Barahona, contra la presa La Placeta, contra la presa Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez, contra la expansión cementera de la cementera Cibao en Baitoa. Cada diálogo con el gobierno ha sido una pasarela para la demagogia oficial y cada acuerdo ha terminado con las comunidades y sectores en lucha cubriadas. Y es por ello que mantenemos con firmeza la convocatoria a huelga por 48 horas en la 14 provincia del Cibao el lunes 25 de abril.